También escucharemos la voz jerezana de una mujer que enamora por su sensibilidad y su dulzura. Alicia Jiménez viene a contarnos sus proyectos y a cantarnos uno de los temas de su último disco. Bueno, ahora momentos grandes más que noticias. Llega la voz, la forma de cantar y de expresarse de Alicia Jiménez, sensibilidad y una voz que ya verán. Enamora en nuestra sobremesa. ¿Qué tenemos que decir? Tú sí que vales, Alicia. Tú sí que vales. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Súper bien, súper contenta de estar aquí con vosotros. Emocionada ya con este nuevo trabajo, con este disco. Mucho, muchísimo. Bueno, es que ustedes la ven así de grande, pero tiene 15 años. Sí, 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 es verdad, ya tiene 15 años, guapísima. Muchas gracias. Vienes muy bien acompañada también. Sí, Jesús. Por Jesús. Y bueno, hay mucha gente que se ha fijado en ti, con esa voz del tonto Alejandro Sanz, también Pepe de Lucía. Bueno, buenos padrinos, ¿eh? Sí. Pues ya ve. Y revolucionando las redes sociales, ¿cuántas descargas llevas ya de tu nuevo disco? Pues, sí, un montón. Un montón de descargas en YouTube. Muchísimo. O sea, que tienes que estar contenta. Sí, súper contenta. Muy emocionada. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Mi single, si puede ser. Puede ser lo que tú quieras. No, aquí se llama el single, se llama Si Puede Ser. Puede ser. Ah, si puede ser. Si puede ser. Digo, bueno, puede ser lo que tú quieras. 20 años que dan para mucho. Pues, te escuchamos en directo. Es más que noticias, la sobremesa. Sí, bueno, quería decir una cosita. Sí, decimos, ¿no? Sí, decimos, ¿no? Antes de empezar, que... Puede ser, puede ser. Sí, sí, muchas gracias. El día 6 de abril, domingo, estrenó la presentación de mi disco en la Sala Montparnasse, en Jerez de la Frontera, a las 7 de la tarde. Pues, allí vamos a estar. En Jerez de la Frontera, en Jerez el día 6. Anotando. Perfecto. Sí. Ahí estamos. Muchas gracias. Ahora nos vemos. Venga. Hasta ahora. Hasta ahora. Quiero romper la tentación de ir a buscarte, pero no puedo remediar esa locura. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser aquella niña con la que jugaste, dejándome tan sola en espiando en luna tras luna. Quiero romper la tentación de ir a buscarte, pero mi corazón me gana en esa duda. Y aunque yo ya no deba verte más, soy frágil y quiero como el cristal. Intenta hacer una verdad. Intenta hacer una verdad de toda esta mentira. Y buscaré tu amor de nuevo, tu sabía de unos nuevos besos, aroma para otro recuerdo, calor que derrita este hielo. Si puede ser, intentaré fundir tu nombre en mi piel a fuego y confundir la esperanza con el miedo para no volver a recaer. Sentir tu piel, la ventana que quise morderle tal veneno, que por mi sangre viajará como lo freno. No sé Y sé que me arrepentiré, pero ya es tarde. Sentiré, y sé que volveré a caer en tu mella, y poco a poco me deslizaré, para sentirte cerca de mi piel, dejándome arrastrar de nuevo hasta tu orilla. Y buscaré tu amor de nuevo, tu sabía de unos nuevos besos, aroma para otro recuerdo, calor que derrita este hielo. Si puede ser, intentaré fundir tu nombre en mi piel a fuego y confundir la esperanza con el miedo para no volver a recaer. Sentir tu piel, sentir tu piel, manzana que quise morderle tal veneno, que por mi sangre viajará como lo freno. No sé ¡Fantástico! Bueno, entonces. Seguro que tienes club de fan, pero yo ya soy el número uno. El primero. De verdad, que ha dado un beso, me ha encantado. Mucha suerte, Alicia, que vaya muy bien todo y que tengas mucho éxito. Quédate con nosotros. Más del que estás teniendo. Quédate con nosotros. Ponte aquí en el medio. ¡Viva, Jere! ¡Viva, viva! Bueno, la tarde continúa aquí ahora con Juan y Medio y Eva Ruiz. Nosotros somos tres, vosotros sois dos. Oye, qué cambio de Juan y Medio, ¿no? Buenas tardes, este no es Juan y Medio, está claro. Es algo más pequeñito, pero muy guapo, ¿verdad que sí? Es medio Juan, medio Juan. Medio Juan, pues eso es lo que vamos a intentar averiguar esta tarde. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Un beso muy fuerte. Te queda muy bien, Eva, ¿eh? Muchas gracias. Si yo soy una madre, tú sabes. Hasta mañana. Bueno, pues muy guapo.